Con respecto a la unidad de medida y actualización, el Issste informa que la UMA no afecta a los actuales pensionados del décimo transitorio ni a los pensionados de cuenta individual. La UMA no afecta el incremento de las pensiones que año con año se realizan conforme a la ley, considerando el índice nacional de precios al consumidor o bien la evolución salarial de la plaza en activo. La UMA solamente impacta a 30 mil derechohabientes que hoy cotizan con el máximo nivel salarial, es decir, los que más ganan, de un universo de más de 4.5 millones de derechohabientes.